El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aclaró este miércoles que durante la sesión del Consejo Metropolitano del pasado 21 de junio, si bien no se votó por una comisión que fiscalice el proyecto del Metro, eso no significó que estén en contra del control a la primera línea de dicha obra. No he encontrado ningún concejal ni ninguna concejala que se opusiera a que se hiciera un ejercicio de fiscalización. Lo que sí es evidente es encontrar puntos de vista distintos, algunos ni siquiera contrapuestos, pueden ser incluso complementarios sobre cómo hacer ese trabajo de fiscalización. Entonces lo que se comprende es que los tres ediles que votaron en contra de dicha fiscalización lo hicieron al mecanismo que llevaría a tal efecto, es decir, a una comisión multipartidista fiscalizadora. De ahí que se plantean al menos dos alternativas más. La primera, lo que ya hizo la administración municipal, donde le pide a la Contraloría General del Estado hacer un proceso de auditoría de examen especial a todo lo relacionado con el método de Quito. La segunda opción, enviada por la autoridad máxima de la Contraloría General del Estado y solicitada por el burgomaestre capitalino, sostiene por escrito que ellos hagan una auditoría sobre el principio del debido proceso. Al final, incluso, lo que le digo al señor Contralor es que sugiero analizar la alternativa de que esa auditoría sea hecha por una compañía internacional con especialidad en la materia. Yo creo que en esto no es ninguna novedad. ¿Quién en el país tiene la experticia para analizar todos los detalles, los detalles más técnicos del método de Quito? Ahora, eso es lo que se analiza, sobreentendiendo que la intención de fiscalizar el método de Quito sigue intacta. ¿Cuándo y cómo? Solo con el paso de los días se conocerá. Informó Javier Rosero.